Música Yo me llamo María Cristina de las Mercedes de Castro Palomino Farrés Se convirtió en Cristina Palomino Y finalmente, con mis amigos, mis compañeros, se quedó en Paloma Imagínate que en la escuela, yo siempre trabajaba en ese entonces En los actos cívicos, en las fiestas de fin de curso Y siempre me decían la artista Estuve becada estudiando la carrera profesoral Porque me encanta enseñar Y bueno, entro en la Escuela Nacional de Arte con noveno grado Y tengo entendido que te gustaba mucho recitar los poemas del indio naborí A bordo de la historia Nemesia y los zapaticos blancos Sí, y creo que ese gusto no se ha perdido Porque todavía sigo trabajando con la poesía Ahora desde otra visión dramatúrgica Y anterior a ti, ¿existió alguien en la familia que se hubiera dedicado al arte? Y cuando yo dije que yo quería ser la artista desde niña Mi mamá se atacó, pero me apoyó Mi papá nunca me quiso firmar la planilla Pero por suerte yo tenía un hermano Que era el que me... Porque él también cantaba, tenía un cuarteto Ya estaba becado, estudiando química Y yo, ¿por qué no? O sea, ya la visión empezó, por suerte Me tocó la época en que la visión comenzó a cambiar Y bueno, estuve en la Escuela Nacional de Arte Me casé, nació mi hija Y después entré, cuando mi hija mayor Tenía seis meses de nacida En la famosa y amorosa y querida Escuela de Formación de Actores del ICR Bajo la dirección del maestro del Papa Alejandro Lugú Marcó un camino, una disciplina Una ética Y entré en la Escuela de Formación de Actores Con cierto conocimiento Porque bueno, yo en la Escuela de Arte Tuvo muy buenos profesores Adeles Cartín Sergio Corrieri Pero salí embarazada Me casé Nació mi hija Y no me gradué en la escuela Aunque mantengo excelentes relaciones Con mis compañeros de esa época Mantenemos unas relaciones magníficas Esa etapa de la Escuela Nacional de Arte Fue muy bella Íbamos a los conciertos de música Las exposiciones de artes plásticas Les servíamos de modelo A los pintores Era una época bellísima Y eso nos nutrió muchísimo ¿Qué pasa? Porque ya estás hablando con un burro Tú vas a ver ahora Lo primero que haces es televisión Sí, sí, sí Muy jovencita De un día de 19 años Nosotros estábamos en la Escuela de Formación de Actores Y empezamos Casi todo Era una cantera Para nutrir a la televisión cubana De figurantes y extras Y nosotros Trabajamos en aventuras Íbamos a las filmaciones Pero también De vez en cuando Hacíamos sus personajes Sus pequeños personajes Sí, la primera aventura Que yo participé Conde de Montecristo Como extra Y con una disciplina Porque nuestro director Lugo Siempre preguntaba ¿Cómo se portan? ¿Qué hicieron? Tal cosa Respeto a las que están ahí en el estudio Con muchas, muchas, muchas disciplinas Porque nos costaba Seguir en la escuela O no seguir La radio nos atrapó Nos atrapó con su magia Con el valor artístico que tiene Dar con la voz Todo Mi primer programa de radio Fue Tía Tata Cuenta Cuentos Con dos maestras Que le voy a estar agradecida Toda la vida Que fueron Carmen Puyol Y Nilda Goyado ¿Qué pasa? En esos momentos El radio se hacía por la mañana Nosotros grabábamos radio De ocho de la mañana A una de la tarde A la una Empezaba la programación De televisión En vivo Que bueno Existían dos aventuras La de las siete Y la de las siete y media Y después Cuando terminaba Que entraba ya El noticiero nacional De la televisión Toda la demás programación Se iba haciendo en vivo Pero a su vez Se iban ensayando cuentos Teatro La comedia del domingo Teatro de testimonio Grandes novelas Horizonte Había toda una programación Enorme Donde verdaderamente Los actores consagrados No daban abasto Comienza descubriendo Lo que fue la programación educativa ¿En qué consistió esa programación? Empieza la televisión educativa Y los actores no podían Porque para la televisión educativa Había que estar a las cinco de la mañana En Mazón y San Miguel Y eso también Llevó a que nosotros Cubriéramos la programación educativa Todo literatura Historia Sobre todo los que llevaban Representación dramatizada ¿No? Por supuesto las ciencias no Para ser más asequible El conocimiento Ahí estábamos nosotros En todo En todo Carlitos ¿Cuál fue ese primer personaje Importante Que te tocó en la televisión Por ejemplo? El que guardo Con mucho, mucho, mucho amor Fue el Capitán Tormenta Que fue en el año 74 Que fue una aventura Especial Ahí estaba mi amiga Cristina Ovin Cristina y yo Venimos desde la secundaria Junta El nivel de actuación El nivel de profesionalismo Era muy alto Y por supuesto Bajo la dirección Del maestro De los directores De Eric Cabo Después me tocó El videotei Que fue un desarrollo Tecnológico Pero a su vez A nosotros los actores Nos complicó la vida Porque en vivo O lo dabas todo En ese momento O te quedabas por fuera En el video A veces el actor Se desgarra Y te dicen Corta Vamos de nuevo Por un problema de cámara Por una luz Por el audio Por no sé qué Dios mío Pero también Que me quedó Y volver a repetirlo Por eso el vivo También tiene su encanto Su magia Cristina En esos inicios ¿Quiénes fueron tus referentes? Yo siempre he admirado Porque además Fue profesora de la escuela Y no solamente La maestría actoral Todavía Yo doy clase de actuación A los modelos de actuar Y siempre tengo Un conversatorio Con Verónica Y los muchachos Yo admiro muchísimo Verónica Vuelvo a lo mismo Como actriz Y como persona Verónica Muchos más Macarita Balboa Martica del Río De la que estábamos hablando Martica es una persona Igual Muy tratable Muy cooperativa Enrique Santisteban Reinaldo Mirabay Miguel Gutiérrez Que fue mi profesor ¿Qué personajes Son los que siempre Ha preferido Cristina Palomino? Bueno En televisión Uno no puede ser Muy exigente Porque en la televisión Tú haces lo que te toque La radio Sí me ha dado La posibilidad De hacer Desde un helado De chocolate Que cogió premio En un concurso En España Una vieja Una De todo Los actores Que pasan Por la radio Son capaces Después de cualquier cosa Aquí en Centro Habana Municipio donde resides Has desarrollado Una extensa labor Comunitaria Nosotros siempre Siempre No a partir de que yo fui Coordinadora de la unidad Ni nada Siempre estuvimos Muy vinculados No tengo de otra Que hablar De maestro Maestrísimo José Antonio Rodríguez Yo estoy Desde el 2004 2003 2004 En el grupo Buscón Del maestro Aprendí muchísimo Igual Con el Buscón Pude hacer asistencia De dirección De todo De todo De todo De todo Porque como No es un equipo Muy cerradito Te da la posibilidad De hacer muchas cosas A mí me encanta La dirección Es algo Con lo que Yo pude probar Con mis alumnos Dirigiendo Andoba Siempre Hicimos mucho Trabajo comunitario En la Casa del Niño Y la Niña En el Taller De Transformación De Cayo Hueso Y en el 2004 Teresita Segarra Que era la Coordinadora Del Movimiento De Cultura Comunitaria En Centro Habana Se muda Sí, acepté Trabajamos mucho Hicimos Cosas comunitarias Que después Incluso Nos permitió Llevarlas al teatro Como la Guantanamera De hoy Que empezó Porque Joséito Fernández De Centro Habana Nosotros Hicimos haciendo Un espectáculo Para Joséito Fernández Y a mí se me ocurrió Poner Como vengo de la radio Un estudio de radio Grabando radio Y escenas De la vida cotidiana Como si fueran Se representaban En el teatro Pero originalmente Eran en la radio O sea que La cultura comunitaria También nos ha servido A nosotros Para nutrirnos Como artistas Bueno, sí Me imagino Que el que está afuera Se dio cuenta Primero A ver Vamos a tomarlo a broma ¿Te acuerdas Como se llamó Tu último esposo? Desde hace 10 años Tengo un proyecto Que se llama La cobija En Reina y Escobar Y de lo que yo soñé De lo que yo Inicialmente pensaba La vida misma Lo fue transformando Yo me di cuenta Que para empezar A que la comunidad Que está en los sitios Se vinculara Con el teatro Lo primero que tenía que hacer Era poner el teatro Bueno Y eso provocó Que la gente fuera Al teatro Por supuesto La entrada No se cobra Teatro hecho Con rigor Y con calidad No porque sea No porque sea para la comunidad Es menor Caridad Bermúdez Un ingreso En la clínica del estrés Yo soy acuario Es el signo De la justicia De la amistad ¿Cuántos hijos? Que yo tuve Tuve en mi barriga Dos Claudia y Palomita Pero crié La hermana de Paloma Porque su mamá Tuvo un accidente Murió cuando era una niña Contemporánea Con mi hija mayor Increíblemente Con la que más Comunicación tengo Que la quiero Es mi hija también Es esta Es Adianez Estaba Adianez Que es la mayor Claudia Y Palomita Y tengo Tres hijas hembras Y tres nietas Hembras El único varón Es el perrito Me gustan los animales En libertad No me gustan Ni las peceras Ni las jaulas de pájaros Si Tengo una gata Que se esconde La gata no la ve nadie Alguien que no está En paz consigo mismo Tiene que reventar Por alguna parte Cristina Tus dos esposos Estuvieron vinculados Al arte también Si El papá de mi hija Claudia Era músico Es músico No está en Cuba Pero es músico Sigue siendo músico Y entonces El papá de Paloma Es Abraham Era Porque ella falleció Abraham Rodríguez Es escritor y damaturgo Y alguna de tus hijas Siguió tus pasos Yo creo que se quedaron Tan afectadas La gente nos ve desde afuera Ah la actriz No sé qué No sé cuánto Pero que lo está viviendo Desde adentro Palomita Y Palomita hizo aventura Hizo los pequeños campeones Blanco y negro No Hizo un montón de aventuras Hasta el último momento La estuvieron llamando Para hacer cine Porque bueno Muy bonita Fotografía Muy bonito Pero ya Después de eso No hizo más nada Ni estudias Ni trabajas Sales todas las noches Y regresas tardísimo ¿Tiene Cristina Palomino Alguna frase Un dicho O un refrán popular Que la haya acompañado siempre Defiende siempre tus sueños Con muy absurdos Locos Que parezcan para los demás Y cuando te propongas Algo en la vida Llévalo Hasta las últimas consecuencias No lo dejes inconcluso Llévalo 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 Llévalo